Perfecto, bueno, ¿todo bien Sebastián? Todo bien, Daniel. ¿Todo en vivo? Compartiendo, con vos la felicidad del día este y los saludos que vienen llegando, tanto vos como tú, la mayoría los saludan, así que un saludo grande para toda la gente, como en este caso el mejorcito, como te decía, te los saludaré. Muchas gracias, muy promedio, después vamos a seguir agradeciendo, ¿no? Mirá, más exquisitese, como decía el recordado Héctor Abel Cardoso, ¿no? Sí, 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 la fecha marcadita ahí en su almanaque. Qué gentil con todos, ¿eh? Sí, muy bien. Qué gentil con todos, cuando llega a una fecha como esta. Pero mirá, después de más de 30 años me vengo a encontrar con este paisano marplatense, otra anécdota más para contarte Sebastián, porque sos, Sebastián es el más nuevo, pero tiene cerca de 10 años aquí compartiendo el programa con quien te habla, así que tampoco es tan nuevo que digamos, te imaginas. Ya tenés dos lucas. Vos sabés que Héctor Abel Cardoso lo presentaba a Rubén Alberto Venegas, pero él venía con su atuendo de nuestra ropa, de nuestro gaucho. Tradicional. Iba, se cambiaba y se presentaba. Cuando tenía que, le tocaba el turno, ¿cuántas cosas? No recuerdo de vos. ¿Cómo te vas? Bienvenido, venía. ¿Te acuerdas que venía con un trajecito marrón? Claro, sí, señor. Hace muchos años. Muy bien. Y después venía, después tenía mi ropita de gaucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, Daniel. Feliz cumpleaños y para mí es una emoción estar junto con mi señora, que está cubriendo la instancia de la filmación de este programa, que la verdad... ¿Cómo se llama mi señora? Patricia Alejandra Rolandria. Bueno, Patricia, bienvenida. Y bueno, y estar en los estudios de LU28 Radio Tuyú, para mí son los nuevos. ¿Qué fue para vos y qué sigue siendo para vos LU28 Radio Tuyú? Y marcó una época muy linda de mi vida, sobre todo la adolescencia, la que nunca se olvida. Yo tenía apenas 18 años cuando estuve con el negro Héctor Abel Cardoso en Noches de Tango y Folclore, ahí conocí a Cacho Maestegui, a Marito de la Cruz y te conocí a vos. Era un simple muchachito que venía con su bicicletita, hacer las notas, eras notero de la parte deportiva, los clubes, todo lo que tenga que ver con la zona barrial de General Madriaga y después tu programa Buen Domingo, que siempre se metió, pero eso debe estar todavía, no cambió. 35 años. Bueno, y bueno, vos, Noche de Tango y Folclore, después Marito de la Cruz con Matinol 28. Chetino también estaba, en la parte de lo que era el mercado de los percuarios. Sí, señor. Y bueno, cuántas cosas lindas y cuánta gente ha pasado por LU28. Yo aún me acuerdo del viejo estudio. Sí, claro. Ahora es la planta transmisora. Sí, sí. Allí sigue estando la planta transmisora. Y cómo me gustaría, aunque sea, entrar para poder sacar fotos. ¿Me dejarán entrar ahí? La verdad que no te lo sabría responder. Es una anécdota de uno, porque son pasajes de la vida de un cantor que, bueno. Y después, bueno, acá he venido con Alberto Merlo, en el Club Deportivo León, y después la fiesta del caucho, en varias ediciones he estado. Y tener un amigo como Roberto Luna, que ayer lo fui a ver al cementerio. Roberto Luna, un gran cantor nacional. Después de Rogelio Araya y Oscar del Cerro, Roberto Luna es lo más grande. del canto nacional, ¿eh? Sí, sí. Ya no lo prefiero como el cantor surero, ¿eh? Es el cantor criollo, que cantaba tango y folclore. Después está Manuel Rosa y cuántos personajes. Carlos Farjá, Charlie el Caminante. ¿Te acuerdas de Charlie el Caminante? Charlie el Caminante que escucha siempre en la radio. Y seguramente nos está escuchando Charlie y le mandamos un saludo. Los hermanos de Montenegro, con su acordeón, y tal. De esa parte de Valentera. Estaba el Grupo California. Así que están del Grupo California. No, del Grupo California. Mirá, mirá, viste que me estoy remontando de muchas años atrás. Vos sabés que el Grupo California lo llevamos los domingos. El estudio mayor de la radio se llenaba de grupos, de orquestas, ¿no? Entre ellos estaba el Grupo California, los bancos, los rítmicos. Sí, sí, sí. Las Voces de Tuyú también estaban. Había un montón de grupos, de cantores. Y bueno, Daniel Carán, que bueno, con él me une una amistad, una celebrada muy grande tiene ese hombre. La verdad me gusta como trabaja. Es serio, un hombre serio. Alguno lo ve medio parco, viste. Lo veo medio parco, medio secote, no, no. Pero vos lo conoces, viene a esa persona. Y eso fue medio de los muchachos. Que bueno, he venido a este estudio un día en el programa de él. Y yo a vos no te había visto, porque yo vine de noche. Claro, no, no. Vos no estás de noche, estás de día. Y después me enteré que estabas acá. Y le pregunté al operador, dice, sí, sigue estando en el Ruy, qué bueno para venir a ver. Y le dije, un día te encuentro en Marro Plata. ¿Te acuerdas? Te encuentro en Marro Plata. Yo sé que el trámite estaba haciendo en Marro Plata. Que fuente con tu hija, me parece. Hace un trámite allá en Marro Plata. Ah, puede ser. Sí. Y me dijo, yo, Daniel Ruy. Viste, por más que estés canoso, las cámaras... No, no, no. Decís que tenemos la página de Facebook. Sí, y tenemos la foto actualizada. Porque si vos hoy te presentás, después de 30 años de no verte, te digo, ¿quién es este hombre? No es lo mismo, no es la realidad. Es así. Bueno, yo me dije, a ver. Y bueno, tenés más cara de nene. Buena, más joven. Bueno, no me llevas muchos años, ¿eh? Y yo tengo 52 que ya cumplí pronto. Así que me llevas 3 o 4 añitos. No, no, éramos un joven. Somos de la misma, somos de Canato, viste. El que estaría viejito ahora es de Carloso. Carloso tendría 81 años ahora. Ah, mire vos. Sí, eso es. ¿Te habrás? Eso es. Es la forma, la frase de él y cómo presentaba y con qué. Porque tú presentabas los cantores. Pero sobre todo, él te presentaba como si estuvieras en el mejor atrio cantando. Recreaba. Era la imagen del locutor de esa época. Sí, sí. Te pintaba con la voz y la presencia de él, te pintaba el escenario. Es capaz que era chiquito el estudio, pero viste la altura que le ponía al hombre. La imaginación que le creaba al oyente era tremenda, realmente. Y eso, y bueno, Marita de Cruz también lo tiene, con su matinal siempre. Y bueno, a Marita hace rato no lo había también. Marita está todos los días al mediodía. Sí. Así que si andás por acá, después de las 12 y algo la vas a encontrar. Sí, capaz que la vamos a encontrar Marita. ¿Qué andás haciendo por Madariera? Visitando, llenándote de recuerdos. Llenándome de recuerdos. Llega la edad, viste, cuando pasan los 50 años, te llena el teléfono. Vos la vas a tener también, ¿eh? Al pasar los 50 años, eras remontando un poco la infancia y a la juventud, viste. Y recorrí los lugares, si no te cuentas, recorrí los lugares donde vos estuviste hace 30 o 40 años. Debe ser también por los hechos de mi padre. Mi padre murió hace 4 años, el uso de turno hace 4 años. Y mi viejo me estaría acá. Y es un pedazo grande que era en mi vida acá. Y hablar del 28, tengo las notas, y que después te las voy a etiquetar, las notas de León Atlántico, de Marro Plata, hablando del 28. Y estoy yo con una foto, así que esa nota me la hizo Mario Marini, un pervinte a un muerto de Marro Plata, muy conocido, que trabajaba en León Atlántico, y está la nota, una voz joven, y ahí hablo todo del 28. Y esa te la voy a etiquetar para que no te haya recuerdo. Y te digo, dentro de mi trayectoria, estás dentro de mi trayectoria, le voy a poner el nombre de tu programa de radio. Porque yo, dentro de... Cuando vos viste, haces una página, está la trayectoria de la hora, tenés que poner, seguramente me trae como cuatro carillas. Y estás dentro de los difusores que me... Bosco, Colanza, Entrada de Cochilla, López Jiménez, Perra Tambino, Cardoso, Marita de la Cruz, Adolfo Costín, ¿te acuerdas? Por supuesto. Ramón Charnelli, Román Briñón. Román Briñón, de Marro Plata. Está en Marro Plata, sí, sí, sí. Fue locutor del UCI muchos años, ahora está en una FM. Sí, estaba en una FM, no recuerdo bien. Universidad. Ah, porque tuve una arrepentidora de Buenos Aires. Sí, 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 Román. Román Briñón. Román, lo conocemos como Ramón Charnelli. Sí, sí. Y hablar de Cacho Maestegui, Matirón de la 28, bueno, cuánto, cuánto recuerdo, ¿no? Y eso uno viene también, ¿eh? Rubén, ¿qué estás haciendo ahora en Marro Plata? En Marro Plata, bueno, yo estoy haciendo otro tipo de música, no estoy haciendo folclore. Igual nunca lo dejé el folclore en el tango, estoy con la música de México. Hace 14 años que tengo un grupo de mariachi, y trabajo casi todos los días. Y esa música me deja. Me deja un dinerillo que... ¡Puedo viajar! ¡Por mí no puedo viajar! Te permite vivir bien. Mirá, te digo más, puedo viajar cuando es un fin de semana, y sé que Marro Plata está lleno, yo vengo a Madrid ahí. Escapás. Escapó. Ah, bueno, de Pepitito Marrones, ¿viste? Que cuando venía el turismo el tipo se iba a Marro Plata o se iba a Buenos Aires porque no quería ver Marro Plata con toda la gente. Bueno, yo hago lo mismo. No sabía, realmente sería una sorpresa más que agradable de tu visita. No teníamos nada preparado tuyo, tenemos justo la música almacenada para el día. Muchos se van a acordar de Rubén Alberto Venegas y su música, sus canciones, su presentación en la radio, su presentación en Mar del Plata, porque realmente en Mar del Plata se te da mucha discusión a lo que haces. Y sí, encima hay un montón de emisoras de radio, de FM, con identidad. Pero yo no olvido que yo me hice conocer con el UCS emisora Atlántica. Y había tres emisoras. Vos sabés que cuando hacía un afiche para presentar a una peña, ponía la carita mía con mi guitarra, y abajo decía, artista exclusivo, yo ponía así, artista exclusivo de UCS Radio Atlántica, el UCS Radio Atlántica, el UCS Radio Atlántica y el UCS Radio Atlántica. Gracias. Eso no me olvidó, porque fueron las cabecillas. Para mí en esa época, actuar en una emisora de AM, era una importancia tan grande la que te daban, que no es como es ahora cuando vas a un FM. A una FM ahora es muy común y corriente, y cualquiera está cantando en una FM. Pero en esa época, un cardoso que te da bolilla a un chico de 18 años, tenés que saber algo. Si los tipos te llaman a mano, y sin embargo el hombre me lo es fuerte. Qué lindo reconocimiento de la radio. Claro, no, es que realmente, te lo he contado más de una oportunidad, se requería ciertas condiciones para poder estar en la radio. Tener ciertas cualidades que sean favorables para el oyente cuando cantaban. Con muchas referencias, te mandaba un vasco Jiménez de Marocaté y no te podían decir que no. Claro. Yo he barrado en el coche a verlo a Coco Lanza, y yo tenía que nombrarlo a Alberto Merlo, por ejemplo. Si no, yo no entraba. Y primero me... Coco Lanza, como era un gran guitarrista, me decía, pibe, tenés la guitarra desafinada a la cuarta, ahora te la subo. Porque eres la guitarrista. Mira si los tipos sabían. Ahora ya es muy... Es muy monótono, ahora mete él, mete él, pero antes había un respeto. Eso, vos lo sabés bien, lo sabés por Carrozo, lo sabés por Marita Lacruz, que, viste, esa pulcritud, todo libreteado, todo libre, no, nada improvisado de momento, que te pasa ese horario, a veces cinco minutos, y que viene después, te está tirando la bronca, o hay una siempre... Esas cosas siempre existieron, viste, pero, los profesionales de antes, eran los de antes, y si, en la trampa todavía. Rubén, queremos agradecer de tu visita, esta gratísima sorpresa que nos has dado, ojalá que se repita, sabés que siempre tenés puertas de la radio abierta. Muy bien, gracias a vos, Daniel, a vos, ¿cómo te llamás? Sebastián. Sebastián, ¿es el apellido? Alumán. Alumán. Bueno, porque yo después voy a tener que... Esto tengo que ver. Todo esto lo voy a subir a YouTube. Ah, bueno, bueno, búscame. Si querés en Facebook. Alumán. Alumán. Ahora te lo anotamos. Bueno, bueno. Y la operadora técnica, la jovencita, que también está haciendo, porque vos sabés que muchas de las cosas, las debemos, detrás de la persona que está detrás de la pecera. Eso nos dice, ¿viste? El estudio, ¿viste? De control siempre le dicen la pecera. Sí. Si no tuviera esa persona, vos no podés hablar de esta, bueno, la importancia que tiene un operador técnico, Y que sea bueno. Totalmente. Y que sea bueno, y que no te rellen los discos, ¿viste? Antes veníamos con los discos. Hasta luego veníamos con las quejas. Nos dijo a los casas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniel. Gracias a vos, y hasta cualquier momento. Que lo pasen lindos. Gracias a Patriciana. Muchísimas gracias. Lindo recuerdo. Mirá vos, después de más de...